Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenido al canal de Fitman Power. Hoy estamos aquí con Jesús Martínez que vamos a hacer la primera entrevista del canal y vamos a hablar sobre temas bastante interesantes como pueden ser las contracturas y el dolor muscular en general, algunas recomendaciones para prevenir este tipo de dolores y también para recuperarlas con cosas bastante interesantes como si seguís entrenando o no, también hablamos sobre si se recomienda entrenar a un miembro que esté sano cuando tiene el otro miembro lesionado y algunas recomendaciones en cuanto a ejercicio y cómo mejorar algunos tipos de dolores específicos. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Buenas, hoy estamos aquí con Jesús Martínez que es mi fisioterapeuta y mi amigo, el que me dejo que me torture ahí día a día y vamos a hacerle algunas preguntas aquí, sobre todo sobre contracturas y dolores musculares, así que primero vamos a conocerle un poco y dinos quién eres y a qué te dedicas y esas cosas. Bueno, pues mi nombre es Jesús, terminé en fisioterapia hace un par de años y soy graduado en fisioterapia y especialista en prevención y relaxación física. Y nada, actualmente trabajo en un centro, en concreto en este, precisamente trabajando como a mí me gusta y centrándome mucho en el movimiento, sobre todo. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar sobre lo que es las contracturas y todo eso y yo es que veo que mucha gente lo que hace es que cualquier dolor que tiene, sobre todo si es un dolor en la espalda, ya se tiene que es una contractura y dime si de verdad hay tantas contracturas, que es de verdad una contractura y si son todas iguales o hay de diferentes tipos. Sí, el término en sí es un poco complejo a lo mejor porque luego puede englobar muchas cosas. Entonces, una contractura definida como tal, al final una contracción involuntaria del músculo, mantenida durante más o menos tiempo y que normalmente se va a asociar a una rigidez o a una falta de movilidad al movimiento pasivo. Entonces, luego dentro de ahí puede haber muchos tipos de contracturas. Los calambres se consideran contracturas, puede haber contracturas asociadas a enfermedades neurológicas, metabólicas, puede haber otro tipo de enfermedades como retracciones que también se consideran contracturas. Y bueno, específicamente una contractura es original. Vale. Y ahora, entonces, ¿cómo sabemos si tenemos un dolor, si es una contractura o qué es? Vale. Aquí viene principalmente la cosa, ¿no? Cuando, si te fijas, si nos fijamos en la definición que te he dicho antes, muchas veces las molestias que se pueden asociar a una persona que pasa ahora estudiando o a gente que entre en un gimnasio y todo eso, cuando empieza una molestia, cualquier tipo de molestia, normalmente no se parece mucho a la definición que hemos comentado. Yo creo que quizás es más interesante dejar el término contractura para lo que se refiere a la contracción y pensar en una contractura solamente como lo que realmente es. Entonces, aquí es importante tener en cuenta el tema del dolor, ¿vale? Cuando empieza una molestia o cualquier tipo de dolor hay que tener en cuenta que el dolor es como un sistema de alarma que tenemos, es un mecanismo de protección. Entonces, en ese mecanismo de protección que tenemos al final están influyendo muchísimas cosas, más allá de la molestia que puedas tener en el músculo o la lesión que pueda haber tenido o la postura. Es decir, todo eso exclusivamente, un problema muscular, digamos, por sí mismo, no va a ser lo que al final quede el dolor, ¿te explico? Sino que al final es un mecanismo de protección en el que están influyendo en muchísimas más cosas, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Al final, probablemente muchas de las molestias que normalmente nos encontramos no sean contracturas como tal. Entonces, ¿puede haber también que tengas una contractura y que no te duela? Sí, podría darse, podría darse, claro. Bueno, no suele ser lo normal. También las contracturas, si nos metemos dentro quizá del contexto fuera de patologías más importantes, digamos, las contracturas como tal se pueden dar, por ejemplo, en una rotura muscular o se pueden dar después de un golpe. Entonces, normalmente sí que se van a asociar a algo de dolor. Pero bueno, es decir, que en realidad una contractura puede ser también una consecuencia de otro tipo de... Sí, por supuesto. Al final también puede ser un mecanismo de protección. Puede ser un mecanismo de protección. De una rotura, el mecanismo de protección, pues aparte del dolor y de todo eso, el propio mecanismo de... Compensa movimientos para... Sí, todo eso también sería una forma de proteger. El sistema al final busca proteger las estructuras que están, digamos, o lesionadas o el riesgo de lesión, en potencial riesgo de lesión. Entonces, bueno, para conseguir ese objetivo al final tiene muchos mecanismos. Uno de ellos es el dolor, otro de ellos puede ser el control motor, el control de la musculatura, otro de ellos puede ser simplemente el hecho de producir un espasmo en esa zona, de producir una contractura. Entonces, eso hace ya son mecanismos para un único objetivo que es proteger. Que en casi todo, además, el mecanismo es más o menos lo mismo. Intentar que ciertos movimientos no lo hagas o lo hagas menos. Exacto, evitarlo. Normalmente sí. Vamos a poner las cosas. Vale. Bueno, y entonces, ¿hay relación de estos dolores con otros síntomas? ¿Cómo puede ser mareos, dolores de cabeza, que se te duerman las manos? Bueno, desde un punto de vista, sobre todo, clínico, sí, totalmente. Sobre todo, yo creo un poco por la relación anatómica, que tiene mucha, por ejemplo, mucha musculatura con otras partes del sistema nervioso, por ejemplo, musculaturas que se relacionen con nervios a nivel periférico. Pues si hay un problema, digamos, en esa musculatura, podría ser que también se produjese en otros síntomas, como puede ser dominio en las manos, o, bueno, también por relación que tiene con una otra estructura del sistema nervioso, pues también se puede producir dolores de cabeza y todo eso. Muy difícil establecer la relación por la que realmente se asocian, pero clínicamente es verdad que esas asociaciones se vienen. Como más o menos lo que me trataste a mí el año pasado, ¿no? Sí, 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 al final tenías todo ahí, se te iba por todo el brazo, te llegaba hormigueo, tal. A mí, para los que no lo sepáis, lo que el año pasado me pasó fue, me dolía mucho el brazo, desde aquí, desde el trapecio. Yo no sabía por qué era, viene aquí y ya me pilló que era un nervio que tenía ahí de tanto estudiar y estaba así. Y al final, él fue el único que me lo encontró. Siempre me decían que era una contractura, de hecho, cuando iba al médico me resquitaron cada cosa. Bueno, vamos a seguir. ¿Y cuáles crees que pueden ser las causas de este tipo de molestias que podemos tener musculares? ¿Y cómo podemos prevenirlas? Que al final creo que es lo más importante. Vale, aquí creo que es súper importante primero tener de base lo que te he comentado antes del dolor. Es decir, cuando tengamos una molestia, no solo va a haber una consecuencia estructural, es decir, no se puede asociar 100% a una postura, ni 100% a un problema en el músculo, sino que va a haber muchas cosas que estén influyendo en nuestra sensación de dolor. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, cosas que se pueden asociar bastante o que a nivel de generar esa percepción de dolor puede tener bastante influencia. Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, una postura. No significa que la postura 100% vaya a producir el dolor, sino que ya no puede tener influencia sobre esa sensación de dolor. Y bueno, si hablamos un poco más específicamente quizás del tema del entrenamiento, yo creo que hay dos factores que son completamente claves. Uno de ellos sería la técnica de los ejercicios, que aún así, fíjate, esto puede ser curioso. Creo que todos conocemos una persona que haga los ejercicios como el culo, que a lo mejor tiene un peso muerto, redonde la espalda, todo eso, y sin embargo no tiene dolor o no tiene molestia. ¿Por qué? Porque aún así no va a ser el único factor que influye a la hora de tener una lesión. ¿Vale? Sino que van a influir muchas cosas. Pero bueno, yo creo que la técnica es algo que puede tener bastante peso dentro de cara, sobre todo, a prevenir. Y la otra que yo creo que es lo más importante es el tema de la carga de trabajo. Es decir, yo creo que esto quizás un poco extrapolando, porque no hay nada escrito específicamente en el entrenamiento de fuerza. Bueno, pues bueno, hasta donde yo sé. Pero quizás un poco extrapolando se ha visto que muchas lesiones se producen cuando hay picos de carga de trabajo. Es decir, no significa que no puedas llegar a entrenar con mucho volumen y con mucha intensidad, pero la forma que tienes para llegar ahí tiene que ser de forma muy progresiva. Entonces, haciéndolo de forma progresiva, sí que puedes llegar a entrenar con ese volumen y con esas intensidades. Pero si a lo mejor estás entrenando con una carga de trabajo de 3 y te pasas una carga de trabajo de 7 en vez de 5, pues ahí hay más riesgos también. ¿Y se te ocurre alguna forma de controlar la carga de trabajo y cómo evitar hacer esos picos? Porque hay gente que de buenas primeras cambia la rutina y no tiene aire. Bueno, ya te digo que específicamente en entrenamiento, hasta donde yo sé, no hay nada escrito. Pero sí que se comentaba que no se debe aumentar la intensidad más de un 10% a la semana. Eso era, en concreto, ya te digo que no era específicamente en entrenamiento, pero bueno, no puede servir de guía. Al final, yo creo que también es un tema de escuchar bastante al cuerpo y decir, vale, si voy a hacer, por ejemplo, una fase de volumen y una fase más de intensidad, no voy a pasar en la fase de intensidad a tirar, yo qué sé, un 100% de mi R&M. La primera semana que hay intensidad. Yo he hecho normalmente la planificación, además, lo que hace es reducir mucho el volumen. O sea, yo no soy entrenado tampoco. No te sabía decir un porcentaje específico o qué progresión específica tienes que hacer. seguir, pero bueno, yo creo que al final, cada uno, o sea, es fácil ver si te has colado interpueblo de una semana a otra o si realmente algo más, lo estás haciendo más progresivo. Es que hace poco he estado leyendo yo sobre un tema de esto, de la carga de trabajo y lo que usaban es el R&M por minuto. Es decir, de cada sesión de entrenamiento se cogía un R&M de 1 al 10, lo típico, y a partir de ahí multiplicaban por la duración que había tenido la sesión de entrenamiento y salía un número. Entonces iban controlando cada semana ese número y que el incremento no fuese muy grande. Luego ya se hacían otras cosas de carga crónica. Eso ya creo que me tengo encerro más, pero si la forma que tenían de hacerlo en concreto era así. Bueno, perdonad que se ha cortado la cámara, vamos a salir un poquillo con la entrevista. Ya estábamos hablando sobre lo de la carga de trabajo y el método del R&M por minuto. Sí, bueno, creo que comentábamos eso, que al final la forma en la que se trabajó en todos los estudios que hay respecto a la carga V de la carga crónica todavía no se puede extrapolar 100% al entregamiento, pero bueno, que sí que el tema de la carga de trabajo quizás es uno de los factores a nivel de prevención más interesante sin duda a tener en cuenta. A la hora de prevenir sobre todo, no solo las molestias de la vida muscular, sino quizás cualquier tipo de versión. Vale, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que es que supongamos que no ha funcionado esto para prevenir las lesiones, o que directamente no lo hemos hecho y acabamos lesionándonos, y una vez que tenemos ya un dolor muscular o una contractura, como queramos llamarlo, ¿qué recomendaciones darías en cuanto a la recuperación para que sea lo antes y lo mejor posible? Bien, aquí luego tenemos muchísimas opciones y hay realmente muchas herramientas. Creo que una cosa importante también es que cada persona vea las herramientas que mejor le funcionan y en función de eso, pues que sea la que más trabaja, la que más utilice. Pero bueno, así a rasgos generales, las que pueden ser más interesantes, muchas veces se recomiendan pastillas y todo eso, y quizás hay herramientas que a nivel de analgesia consiguen un efecto muy similar, sin tener tanto riesgo a otros niveles como a nivel de la la mucosa gástrica o cualquier historia. Por ejemplo, los TENS son un tipo de corriente que tiene una función analgésica que puede ser bastante importante, y al final es un aparatito que es un electroestimulador bastante asequible, y bueno, a nivel de analgesia puede ser interesante también, además incluso que quizás una pastilla o tomar ibuprofeno o tomar cualquier historia de esta. Luego también, todo el tema de la inhibición con pelota o con FOAM en el punto de dolor, también son mecanismos que a nivel de analgesia, por distintos mecanismos neurofisiológicos que creo que aquí no nos interesan, también pueden tener un efecto bastante importante. Entonces, bueno, simplemente eso, la presión mantenida con una pelota de tenis en el punto de dolor puede ser interesante. Y luego, una de las cosas que yo también en la clínica más utilizo, viene mucho en relación con lo que hablábamos antes sobre el dolor. Es decir, si al final el dolor es un mecanismo de protección que ha surgido en esa zona porque tu sistema en algún momento determinado ha detectado amenaza, vamos a darle precisamente información de protección a esa parte que te duele. Es decir, vamos a intentar disminuir la sensación de amenaza. Mucha gente, por ejemplo, cuando tiene una contractura o lo que sea, intenta hacer estiramiento o lo que sea, y quizá lo que más te interesa es todo lo contrario, es trabajar precisamente contracciones de esa musculatura que te duele sin que llegue a haber dolor con el objetivo precisamente de dar información de que ese gesto es seguro, digamos, de disminuir esa sensación de amenaza. Entonces, si a mí me duele, no sé, te voy a poner un ejemplo así un poco... Si a mí me duele hacer este gesto con el brazo y me duele hacerlo de esta forma o con esta carga, voy a intentar modificar la carga o quizá la forma de hacerlo o modificar cualquier otra cosa que me permita hacer el gesto sin dolor para precisamente disminuir esa sensación de amenaza hacia ese gesto. ¿Te entiendes? O si a mí me duele una de las zonas que más suelen molestar, por ejemplo, la zona entre las escápulas. Si tengo dolor ahí, a lo mejor en vez de estirar tanto o en vez de hacer todo esto, quizá lo que más me interesa es trabajar precisamente la musculatura ahí, retraer las escápulas y trabajar con contracciones isométricas todo lo fuerte que pueda, pero sin dolor, trabajar ese efecto, para dar la información de seguridad a esa musculatura. Entonces, digamos, decirle, puedes usar este músculo, que no pasa nada. Exacto. Que no hay que disminuir esa sensación de amenaza. Y habría que hacerlo igualmente, como hablamos de la carga de trabajo, realmente eso es como una microcarga de trabajo. Entonces, también aumentarla de forma progresiva hasta que ella tenga toda la funcionalidad. De todas formas, a lo mejor, cuando tú empiezas, que a lo mejor quizá el dolor esté más agudo, digamos, y que puede tener más relación, lo que comentábamos antes del peso, de las varias cosas que pueden influir en el dolor, cuando está más agudo, sí que puede tener más influencia el daño estructural que haya o el problema de la musculatura que haya. Por lo mejor en esa zona, la contracción que tú puedas hacer de esa musculatura sin dolor es muy poquita, pero conforme la vas trabajando, probablemente después sí que puedas hacer más fuerza. Entonces, al final, yo siempre, esto un poco con matices, ¿no? Pero yo algo que recomiendo, utilizo normalmente, es la máxima contracción que puedas, pero sin que haya dolor. Entonces, siempre te asegura hacerlo todo lo fuerte que puedas, que al final, normalmente, conforme va mejorando el dolor o la sintomatología, es más intensidad, pero sin que llegue a despertar esa amenaza, sin que llegue a despertar esa sensación de dolor. Entonces, cuando se trata de una lesión muscular, podemos seguir entrenando, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, yo creo que es mucho más beneficioso el hecho de no pararte, que de hecho de decir, hostia, tengo un dolor ahí, mejor me estoy quieto y no hago nada. Yo creo que es mucho mejor seguir entrenando, pero eso sí, teniendo en cuenta dos cosas. Lo primero, que no debería haber dolor, porque no te interesa estar respetando amenaza constante en los tejidos. Eso lo primero y lo segundo, lo que comentábamos antes de la carga de trabajo. Quizás sea habido una lesión, lo más interesante es bajar precisamente la carga de trabajo. Ya quizás no solo de todo el entrenamiento, sino en el gesto específico que también te duele. Si me duele a hacer un press banca, quizás lo interesante es bajar precisamente la carga en el press banca y a lo mejor trabajarlo, pero sin que llegue a despertar amenaza, sin que haya dolor. Eso, yo creo que a nivel de la recuperación, esas dos cosas son quizás yo las que más utilizo, las que más les explico a mis pacientes. Hacer lo máximo que puedas hacer sin dolor, ¿no? Claro, exacto. A mí siempre me dicen, me he ido con una lesión, me dicen, pero puedo montar en bici, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y digo, mira, haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero que no duele. O sea, si te duele, paras o modificas la actividad de forma que no haya dolor. Claro. Porque al final yo creo que el hecho de parar por completo, es decir, no hago nada, quizás sea mucho más perjudicial que el hecho de decir, vale, me duele, tengo una lesión ahí, pero bueno, puedo seguir entrenando y puedo seguir haciendo cosas. Al final, con lo que comentaba, esto puede ser interesante también, con lo que comentaba del dolor antes, de que están influyendo muchas cosas y todo eso, quizás el hecho de quedarte en casa, es decir, no me muevo porque me duele, está haciendo que esa sensación de dolor cobre mucho más importancia, digamos. Entonces, probablemente el dolor pueda ser incluso mayor, que si tú, aunque tengas un poco de molestia, te ves capaz de ir al gimnasio, de seguir entrenando y aunque hayas tenido que modificar cosas, o hayas tenido que bajar la carga, te ves capaz de seguir metiendo un movimiento y de seguir moviendo y seguir haciendo. Claro, si no te va a gastar al contrario, a la ausencia de movimiento. Exacto. Y al final, digamos que cuanto más se repite, digamos, esa sensación de dolor y ese miedo más importante se puede volver también. Entonces, al final lo que te interesa, ya te digo, es intentar disminuir la sensación de amenaza y a partir de ahí seguir trabajando, sin que haya dolor y sin ningún problema. Y habla también sobre lo de el uso de la pelota y el fun roller. Sí. En realidad, yo veo que la gente directamente coge el fun roller y se sienta encima a ver y se pone así a deslizarse un poco. ¿Tú darías alguna recomendación de cómo usarlo? Porque yo veo que en general no se utiliza bien. A ver, depende por el objetivo que acabamos. Aquí, específicamente, con este objetivo de producir anestesia, al final, hablando, si te lo explico muy sencillo, se entiende. Al final, lo que tú pretendes es dar un estímulo nociceptivo, es decir, un estímulo no doloroso, sino un estímulo nociceptivo, como una señal de peligro, digamos, por así decirlo, solo que controlar, la estás dando tú. De forma que ese estímulo que tú estás dando con la presión de la pelota, en este caso, active vías que se van a encargar precisamente de disminuir esa nocicepción. No sé si me he explicado muy bien o no, pero bueno, al final lo que tú pretendes es dolor, es producir una sensación de dolor que quite otro dolor. Así, un poco a grosso modo, ¿vale? Entonces, la presión que tú te haces con la pelota, quizás interesante que sea precisamente en el punto donde te duele o donde tú te notas un poco de más molestia, que sea una presión mantenida, que sea una presión que pueda producir algo de molestia, pero que no sea insoportable, es decir, tiene que ser una presión soportable, y a partir de ahí, pues, simplemente jugando manteniendo durante el tiempo. Aguantar un minuto, un minuto, depende. ¿Puedes jugar con la estructura estática o hacer contracciones? Puedes jugar con eso. Yo, personalmente, como lo que pretende simplemente dar ese estímulo nociceptivo, digamos, yo, personalmente, normalmente no hago contracción. Simplemente busco una posición que más o menos sea cómoda, busco la forma de colocar la pelota, y simplemente mantienen la presión. Dependiendo de la persona también lo va a mantener más tiempo, menos tiempo, depende de la presión que estés haciendo. Al final, dudo que haya un tiempo específico, que todo sea muy cuadriculado para decir, tienes que hacerlo este tiempo, en ese punto, de esta forma. Por eso he comentado que al final... El tipo de dolor que sea. Claro, también son mucho más complejos de lo que realmente parece. Perdonad que, de nuevo, que ha vuelto a cortarse, es que tenemos el móvil que solo graba 10 minutos seguidos y dan problemas. Y vamos a seguir con más preguntas. Y una cosa que me parece interesante es si cuando hay alguna lesión muscular como forma de recuperación, tú recomiendas que sea unilateral, por ejemplo, en un brazo o una pierna, seguir trabajando de forma unilateral en otro brazo o la otra pierna. Bien. Sí y no. Te comento. El tema este, se lleva investigando un tiempo ya, es un fenómeno que se conoce como cross-education, una educación cruzada. Al final no es más que la transferencia de fuerza que hay hacia un lado cuando se hace un entrenamiento unilateral. Es decir, yo hago un entrenamiento unilateral y una transferencia de fuerza hacia el lado contrario que no estoy entrenando. Entonces, el tema está en que esto puede ser muy interesante, pero sobre todo en ciertas situaciones como, por ejemplo, el tema de inmovilización. Es decir, cuando realmente el lado contralateral no puedo entrenarlo por sí mismo, digamos. No puedo hacer contracciones directas del lado que me molesta. Entonces, ponte, por ejemplo, en una situación en la que te tienen que escallorar el brazo. En esa situación, ahí se va a producir una atrofia, se va a producir una pérdida de fuerza. Y todo eso se puede evitar si seguimos entrenando el lado contrario, o por lo menos se puede reducir en una parte considerable. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de una molestia muscular o algo así que no implica una inmovilización y realmente puedo seguir haciendo contracciones o puedo seguir trabajando de forma más directa el lado que me duele, no te interesaría hacer un entrenamiento unilateral. O sea, es una transferencia de fuerza bastante importante, pero siempre va a ser mucho más importante o mejor, digamos, entrenar directamente el lado que quiero trabajar. En resumen, que es mejor. Si puedes moverlo y no hace falta trabajar, evidentemente va a seguir trabajando el otro miembro. Exacto. Pero que si no pueden, si es inmovilización total, si es recomendable seguir trabajando. Una de las herramientas que se puede utilizar, entre otras, para inmovilizar esa pérdida de fuerza y esa atrofia. Y en caso de que puedas contraerlo, pero no puedas contraerlo, la misma, por ejemplo, levantar el mismo peso que con el otro brazo haciendo ejercicios unilaterales. ¿Qué recomiendas? ¿Hacer ejercicios que no sean unilaterales o trabajar uno con una intensidad y otro brazo con otro? Yo creo que, a ver, quizá lo más interesante a lo mejor es incluir ejercicios bilaterales. Es decir, evitando el dolor, tu elabón limitante o tu factor limitante, obviamente, va a ser el lado que te duele. Pero bueno, trabaja sin dolor y ya está. Si quieres trabajar también unilateral, yo creo que trabajaría la intensidad que puedas poner con el lado sano, digamos, y con el otro la intensidad que te permita trabajar sin dolor y ya está. Creo que no me completaría nada ya de eso. Vale. Y es que un miedo que yo veo que puede tener la gente en esto es que, al final, tú tienes un brazo inmovilizado, estás entrenando el otro, piensas que después va a causar eso una descompensación. Pero yo lo que opino es que, en realidad, incluso puede disminuir la descompensación que pueda haber después de la lesión, ¿no? Claro. O sea, cuando os digo, las transferencias de fuerza de un lado a otro son sobre todo a nivel neuronal, son sobre todo los mecanismos neuronales, digamos. Cuando a ti te inmovilizan, leí hace un tiempo que se estimaba, sobre todo en el brazo, de hecho, la pérdida de fuerza de un 6% al día durante la primera semana. O sea, un 6% al día es una barbaridad. Todo eso, la atrofia muscular que se produce y, en fin, muchísimos efectos adversos que tiene la desmovilización. Entonces, yo creo que no te compensa para nada, es decir, no entreno este brazo por la mínima hipertrofia o diferencia a nivel de hipertrofia que se podría producir por miedo a que se produzca un desequilibrio cuando realmente, si no lo entrenas precisamente, el desequilibrio va a ser mucho mayor. Precisamente, si a lo mejor sigue entrenando este brazo, cuando a ti te quites la escayola, aquel brazo va a estar mucho más preparado para recuperar mucho más rápido la carga que voy a soportar antes y la musculatura va a tener una atrofia mucho menor. Entonces, yo creo que, bueno, al final, el tiempo que vas a estar escayolado no va a ser un año. Va a ser dos semanas, un mes, en algún caso, a lo mejor dos meses, pero más de eso no. Entonces, yo creo que es súper interesante utilizar este tipo de herramientas para disminuir esos problemas. Y además de que, aunque el miembro sano siga mejorando, en realidad, si lleva ya tiempo entrenando y eso, lo normal es que no mejore demasiado para causar esa descompensa. Entonces, yo creo que la hipertrofia ahí va a ser... Influye más la que reduce lo que empeora el brazo. El beneficio de entregarlo va a ser muchísimo mayor que el riesgo estético que puede haber por la mínima hipertrofia que se va a producir en ese brazo. Y que, a partir de ahí, luego, cuando vuelva a entrenar, va a tener más fuerza, va a poder entrenar más intensa y va a recuperar. Eso es lo que comentábamos, efectivamente. O sea, te va a permitir recuperar todo lo que podías trabajar antes muchísimo más. Porque si la pérdida de fuerza consigue disminuirla en cantidades... No hay una cantidad específica, lo mismo, se han visto cantidad muy impara, pero bueno, si consigues disminuirla en una cantidad importante, pues es una herramienta súper interesante. Porque te evita luego bastantes historias. Vale. Y bueno, siguiendo un poco con algunas recomendaciones en cuanto a la recuperación de este tipo de lesiones... El trabajo de movilidad, ¿qué crees que puede ser más interesante? Eh... Aquí, ya sea tanto para hablar en estas lesiones o todo eso, yo creo que siempre es mucho más interesante una movilidad activa. Es decir, la movilidad en la que tú trabajas es el rango de movimiento. Bien. Eh... Al final, cuando tenemos un dolor o una lesión, eh... Influye lo mismo que hemos comentado antes, disminuir la amenaza. Es decir, todo lo que trabaje sin movilidad debe de ser sin dolor. Ahora, eh... Quizás es más interesante trabajarlo de forma activa. El hecho de decir, bueno, me vengo aquí y tiro aquí de forma pasiva. A lo mejor es más interesante venirme, precisamente, que se me duele este lado, trabajar de forma activa y ir tirando hacia acá. ¿Me explico? Eh... Al final, yo creo que la movilidad activa es lo más interesante. Eh... Bueno... Esto depende del contexto, ¿no? Pero incluso a la hora de ganar movilidad puede ser mucho más interesante que el hecho de estirar ahí y de trabajar mucho de forma pasiva. Bueno, y siguiendo con la última recomendación, así ya que se me ocurre que la gente suele aplicar frío y calor, ¿es bueno para este tipo de dolores? Eh... Normalmente se recomienda más el calor. Eh... A nivel de... Bueno... Eso depende de la fase inflamatoria y todo eso, pero bueno... Eh... 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 Lo que busca con el frío esas 48 horas, digamos, es hacer una vasoconstricción y disminuir el sangrado en esa zona. Eh... Quitando ese caso, a nivel muscular normalmente siempre se recomienda el calor. ¿Y cómo aplicarlo? ¿Tanto el frío como el calor? ¿En serie? ¿Tenerlo todo el tiempo posible? Eh... Bueno, aquí volvemos a lo mismo antes. Probablemente no haya una forma que... Que sea... Decir, esta forma es la mejor sí o sí. No. Seguramente sea otra herramienta más. Que sobre todo si a ti te alivia, eh... Puedes utilizar. Y ya pues en función de... El frío normalmente sí que se recomendaba que no debe de ser más de 10 minutos. Porque a partir de los 10-15 minutos puede producir un efecto contrario a su hidratación. Y como no es lo que persigue, pues el frío sí que... Sí que normalmente es en torno a 10-15 minutos depende de la zona. Pero bueno, el calor, pues... Al final ya te digo. No va a haber una forma específica de decir, aplícalo así porque es la... No. Y aparte que en la vida real... Exacto. Si te pone el calor y se te olvida prácticamente. Exacto. No tiene sentido. Y aparte, que hay una herramienta que, sobre todo si a ti te alivia, puede utilizar. Pero bueno, yo creo que quizá las otras son mucho más interesantes. A nivel de conseguir analgesia o conseguir mejorar la movilidad o conseguir disminuir la percepción de amenaza. Pero bueno, el calor es otra. Y es lo que hemos comentado antes. Si al final, tú eres una persona que a ti siempre que te duele algo, te pones calor, te va muy bien. Pues joder. El dolor influye en muchas cosas. A lo mejor en ti está influyendo de hecho bastante y te beneficia, pues ponte calor. Bueno, pues yo creo que ya tenemos una batería bastante grande de recomendaciones para la recuperación de este tipo de lesiones. Así que vamos a pasar ya a otro tipo de preguntas más específicas. Como puede ser, ¿cuáles son las zonas que más comúnmente te viene la gente con lesiones? Por ejemplo, en la espalda, en los hombros. ¿Qué recomendaciones específicas darías en cada caso? Yo creo que, por ejemplo, una de las zonas más frecuentes puede ser la zona del trapecio, la zona entre las escápulas. Esa quizá más en frente, no que entrene, pero sí que pase muchas horas sentada. Y al final yo creo que la idea es un poco todo lo que hemos comentado antes. Es decir, voy a intentar buscar la forma de hacer distintos gestos que le aporten carga a esa musculatura disminuyendo la perfección de amenaza en esa zona. Es decir, todos los gestos que impliquen una retracción escapular en esa situación, por ejemplo, pueden ser bastante interesantes. Ya sea con goma, ya sea tumbado boca abajo. No sé, cualquier gesto que implique esa retracción, trabajándolo de manera intensa, digamos, sin dolor, puede ser bastante interesante. Luego, por ejemplo, a nivel quizá más de gente de gimnasio, en toda la zona lumbar, en la zona de la sacroiliaca, es una zona bastante frecuente. Y aquí es lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando le empiezas a preguntar a la persona, te das cuenta de que coincide precisamente con picos de carga de trabajo. Es decir, tú me empiezas a preguntar y dices, no, es que llevaba dos meses de vacaciones y yo empecé a entrenar de golpe y fue cuando empezó la molestia. O estaba entrenando muy bien, muy fuerte y tal, y tuve que parar una semana de golpe porque estuve malo, y a la semana siguiente quise seguir la progresión o no sé qué, y me empezó a doler. Y entonces, al final, bueno, ves eso, que coinciden esos picos de carga, no es el único factor que esté influyendo en la sensación de dolor, como comentábamos antes, pero sí que puede ser un factor bastante importante. Y bueno, en esos casos, por ejemplo, en la zona lumbar, yo trabajo lo mismo. Por una parte, bajar la carga de trabajo, obviamente, porque él no puede entrenar con dolor. Y por otra parte, un gesto que, por ejemplo, se asocia mucho con esas molestias lumbares, ya sea un peso muerto, una sentadilla, lo que intento hacer es modificarlo de alguna forma para seguir trabajándolo, pero disminuyendo esa percepción de amenaza de forma que no haya dolor. Por ejemplo, una sentadilla, si me duele la espalda, a lo mejor, y trabajo barra baja, pues el brazo en un momento de la cadera es muy grande, la cadera va a trabajar mucho. A lo mejor lo que hago es modificarle su sentadilla, hacer una sentadilla frontal, una sentadilla clove. Entonces, la modifico. Si ahí no hay dolor, pues se puede empezar trabajando eso. Entonces, al final, es un gesto que es muy parecido al gesto que te ocasiona el dolor, pero está disminuyendo esa percepción de amenaza porque lo estás trabajando de forma que no haya molestia. Claro. Una cosa, un ejercicio que veo que la mayoría de la gente no recomienda, pero que, por ejemplo, en este caso podría ser útil, sería utilizar la máquina en mí para hacer la sentadilla, ¿no? Claro. Ahí volvemos a lo mismo. No hay que demonizar ejercicio. O sea, a lo mejor si tu objetivo es la hipertrofia. Haciendo una sentadilla con barra baja te está doliendo la espalda y simplemente modificándolo, haciendo una smid o adelantando a los pies o lo que sea, que a lo mejor no es la sentadilla más óptima o la más ideal, pero para tu objetivo te está permitiendo entrenarse en dolor, ir bajando la percepción de amenaza, ir adaptando los tejidos a la carga de nuevo, y sobre todo no dejar de entrenar, que es algo que luego puede tener, sobre todo ya también, bastante repercusión en el propio dolor incluso. Entonces, bueno, en ese sentido, por supuesto, no hay que demonizar ejercicio. Es decir, hay que saber adaptar cada ejercicio a cada situación. Eso es lo más importante. Lo que hay que entender también, por ejemplo, en el caso de la sentadilla, es que si tú, lo que es la carga, lo que sería la barra, horizontalmente la alejas de la rodilla, estará trabajando más los extensores de la rodilla y si la alejas de la cadera, los extensores de la cadera. Entonces, en este caso, que tendrías dolor en la cadera, tienes que alijarla desde el extensor, no, acercarla a la cadera, digamos, hacerla lo más vertical posible. Claro, a grosso modo eso. Tú luego ya tienes formas, hay muchísimas formas de modificar ese efecto concreto, incluso hacerlo unilateral. Puede ser una forma de modificarlo también. No es el mismo objeto, pero sigues entrenando, sigues trabajando en miembro inferior, está disminuyendo la percepción de amenaza, estás trabajando sin dolor. Lo que hablábamos antes. Claro, claro. Al final es como lo más clave, digamos, cuando empieza una molestia o empieza una lesión, bajar la carga, modificar los gestos de forma que no vuelan, para disminuir esa percepción de amenaza, y luego volver a ir subiendo la carga, incrementando la carga de forma progresiva para permitir que los tejidos que se hayan podido dañar o lo que sea, o los tejidos que tengan que sanar, pues se puedan ir adaptando de nuevo a esa carga que trabaja. Claro, podría entenderse como una compensación, es decir, si tú has metido demasiada carga de trabajo, el cuerpo te dice, no, no, vamos a meterme. Y tú ya a partir de ahí tendrías que empezar otra vez la progresión. Ya te digo, no siempre va a ser así, pero sí es verdad que el tema de la carga de trabajo es algo que, que bueno, que se sabe ya, no específicamente como te he comentado antes en el mundo del entrenamiento, pero algo que se sabe ya, y yo además en clínica lo veo bastante. Lo veo bastante. Con gente sobre todo que entrena con pesa o entrena fuerte. Bueno, vamos ahí ya acabando que estamos haciendo una entrevista bastante larga. Y supongamos que hemos aplicado todos estos consejos para intentar recuperar y evitar las lesiones, pero aún así no conseguimos que se nos vayan las molestias. ¿Qué recomendaciones podrías dar? Bueno, pues por supuesto ir a un profesional que te pueda valorar, que haga una valoración completa, que pueda ver déficit, que pueda orientarte sobre cómo modificar precisamente la carga de trabajo. Y bueno, al final yo creo que la idea un poco, si tú no sabes o ves que el problema te sobrepasa, simplemente pues busca un profesional que te pueda ayudar en eso. Hay molestias a las formas cotidianas que sí que se van a poder resolver simplemente con algún mecanismo de analgesia, tú modificando un poco la carga y tal, y ya está. Pero bueno, sin ver cada vez que se prolonga, al final lo más completo es a un profesional que te haga una valoración y te oriente a él. Y bueno, ya para acabar así, ¿algún libro, algún blog, canales de YouTube que recomiendes o algo? Efectivamente. Bueno, así en concreto, si a la gente le interesa el tema este del dolor y demás, que yo creo que al final, sobre todo cuando hay lesiones que se están prolongando mucho tiempo, quizás a lo mejor para la gente de gimnasio que tiene una molestia, que es un tiempo y tal cortito, no es algo muy... bueno, siempre interesado de saber más, ¿no? Pero bueno, no es algo tan útil ligado, pero bueno, sobre todo gente que sí que puede arrastrar dolor desde mucho tiempo, y de esto que entrenas con dolor y que sigues con dolor y que... Es un libro que explica un poquito todo lo que he comentado yo aquí por encima sobre el dolor. Está hecho para pacientes, entonces yo un libro que personalmente incluso le mando a los pacientes. Y bueno, el libro se llama Explain Pain, explicando el dolor. Tiene por ahí una versión en castellano, de Mosley y Butler. Y bueno, yo creo que si a la gente le interesa eso, pues por lo menos a la gente que sea curiosidad sobre el dolor. Me manda el título y tú para ponerlo en la gráfica. Vale, vale, perfecto. Y bueno, ya un poco más sobre ti, ¿dónde podemos encontrarte y qué proyectos tienes y todo ese tipo de cosas? Bueno, pues actualmente trabajo en este centro, en Neoport. Próximamente, dentro de poco parece que va a haber incluso un cambio de nombre. Estamos pendientes de mudarme a un sitio más grande y más amplio y tal. Bueno, en Granada. Sí, sí, en Granada. Y nada, y ahora la gente que quiera buscarme me puede encontrar en Instagram. Me pondré también de todas formas en la descripción y por aquí en el típico banner. Me abrí una cuenta hace poquito y tal. Bueno, también un poco con el objetivo de aportar, ¿no? Soy, me gusta mucho lo que hago. Soy un friki de lo que hago. Y entonces, bueno, no sé, en ese sentido llevaba tiempo queriendo, no sé, aportar algo. Y al final la forma más fácil que encontré fue abrir una cuenta ahí, aparte de la personal que tenía mía. y hasta ahí voy quebrando cositas. Que yo creo que, a lo mejor, algunas son un poco más técnicas que todo lo que hemos estado hablando aquí o algunas. Pero bueno, al final la idea es eso, aportar un poco y ver que, joder, que esto, cuando te paras, te quedas atrás. Pero, vamos, de una forma bastante considerable. Es decir, aprendizaje constante es la clave. Si, 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 si. Si no, te queda atrás. Ya veo. Bueno, pues, yo creo que ya ha quedado un vídeo bastante largo, bastante interesante. Y la verdad es que he aprendido bastante contigo, Jesús. Así que, vamos a ir cortando hoy. Así que, dejadme la manita arriba si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y dejadme comentarios para comentar a Jesús para que haga más vídeos, que es un máquina y se aprende bastante con él. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias!